Oración al maravilloso Ajo Macho para que te libre de todos tus enemigos. Milagroso Ajo, que fuiste puesto en el Monte Calvario, donde Jesús murió para darnos eterna luz. Líbranos de todo mal. Líbrame de cárceles y demonios. Cuando mis enemigos intenten matarme o herirme, que sus ojos no me vean, que sus pies no me alcancen, que sus manos no me agarren, que las armas de fuego no se disparen, que los cuchillos se desvíen y que el mal no me persiga. Milagroso Ajo de la Bondad, retírame envidias, apártame de los enemigos, ayúdame en mi trabajo o negocio y asegúrame del cariño de los que me rodean.